Claudia Peña y Lillo, la extrovertida presentadora que se diera a conocer en página social, vuelve por tercer año al Matinal Nuestra Gente, programa que ha marcado la forma de hacer televisión en regiones y al cual Claudia le ha integrado su sello personal, con alegría, espontaneidad y seriedad incluso cuando corresponde, que hacen de Nuestra Gente un espacio esperado cada mañana. Sí, mira, la verdad es que estamos de verdad súper contentos, es un tremendo esfuerzo entre el canal, entre la productora, ¿cierto? Haber logrado esto, yo creo que marca un antes y un después en lo que son las escenografías, al menos en este canal. Tenemos una cocina completamente operativa, vamos a tener chefs todos los días, vamos a tener cocina peruana, cocina chilena, repostería, sushi, cocina mapuche, así es que estamos recontentos y de aquí a diciembre vamos a estar... Pero Claudia no vuelve sola, el Mago Tomás seguirá siendo su compañero, su sidekick, su Robin, tras los buenos resultados y el fiato demostrado en el 2015. Lo importante también es que la gente sepa que esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, teníamos mucho nervio en empezar esta temporada 2016, pero estamos con energía y con entusiasmo. Y lo otro, estamos con un tremendo panel, estamos con el periodista Gustavo Peña, más conocido ahora como Chacón, ¿dónde está? Chacón Peña, Chacón Peña, vamos a estar también con un abogado ayudándonos, señor abogado, estamos con la señora Sonia como siempre también, así es que se viene tremendo el matinato. Un espacio que de lunes a viernes y por tres horas llevará toda la alegría hasta sus hogares, con nuevas secciones, pero también las que usted ha hecho, sus preferidas. Está muy precioso el set que hay este año, nuestra gente verdaderamente lo va a escuchar con mucho gusto este año y van a estar muy complacidos de todo lo que se ha preparado para este nueve años. Nueva escenografía, nuevo horario y nuevas ganas de seguir entregando lo mejor de la televisión regional a toda nuestra gente, porque en Autónoma Televisión está el Matinal del Sur. Así que están todos cordialmente invitados para sintonizarnos a partir de las 10 de la mañana aquí en el canal. Desde el set entonces el nuevo Matinal, nuestra gente, su temporada 2016, que este año se viene con todo, con la cocina, vamos a comer como locos aquí en los comerciales, era que no, era que no. Es nuestra gente, el Matinal del Sur, que vuelve renovado este 2016 y partimos al tiro comiendo... Una mañana... Nada que decir. Bienvenidos chicos al Matinal, nuestra gente.